Los profesionales y los productores se acostumbran a ir haciendo. En el año 2014 empezamos a trabajar con cionamida cálcica, que es un fertilizante de liberación lenta y que se sinergiza con la solarización. Libera cionamida hidrogenada en el suelo, que ayuda a controlar los nematos y los hongos del suelo. Bueno, acá es un ejemplo donde se aplicó mostaza, que se tritura con una chipeadora. Y esta es la cionamida cálcica que se aplicó al suelo. Y bueno, en el 2015 tuvimos nuestro primer hit, podríamos decir, que fue tener un rendimiento muy bueno de lechuga con la cionamida cálcica y con la solarización, donde prácticamente no se aplicó ningún planicida. Para nosotros esto es importante, porque nosotros también venimos de una cultura de usar planicida y de no querer ver bichos en el invernáculo. Y bueno, esto significó para nosotros mucho y también es como una consecuencia de todos los años que se vino realizando estas prácticas. Bueno, después se obtuvieron muestras de suelo antes del último tratamiento, donde hacemos bioensayos, que es una manera muy sencilla de evaluar, de efectivar los tratamientos, y encontramos un muy buen control de nematodos. A bastantes meses después del tratamiento, o sea, 20 meses después del tratamiento, se obtiene, a través del ensayo, que es un método muy sensible, se nota que hay una baja población de nematodos. Esto también es consecuencia de los tratamientos. A pesar de que nos mandamos una bestia de pata importante, que fue haber hecho un almacido de batata, que eso nos hizo retroceder bastante juntos en el juego de la hoja, porque quedó el suelo muy rico de materia orgánica, de restos de batata, y cuando trasplantábamos el tomate, las plantas se morían, porque había muchos inóculos de pichu, entonces bueno, fue como un retroceso, pero bueno, luego se solarizó y se eliminó todo ese problema. Bueno, después del 2016, se vuelve a hacer el tratamiento de biosurilización, se vuelve a aplicar la cianamida, y bueno, ahí se ve el ratojo de tomate, el nabo, y bueno, también obtuvimos un muy buen control de nematodos, inclusive a 90 días de los tratamientos. Ven que la cianamida en general ayuda a controlarlos. Pasé muy rápido, pero había un gráfico del fusarium, que se veía que los tratamientos que tienen la cianamida, controló mejor el fusarium, acá se ve allá con los nematodos, y tuvimos muy buen rendimiento, y siempre en general, los rendimientos tienen esta tendencia, peor en el testigo, después viene la solarización, y después viene la biosolarización. Bueno, en abril terminamos de cosechar este tomate, que para nosotros fue también una satisfacción, porque también empezamos a incorporar otras estrategias, no solamente ahora el suelo, sino ahora arriba, cómo podíamos mejorar. Entonces, bueno, con la idea esta de que no es necesario tanto estar matando, ver qué estrategias podemos tener, reducir la presencia de plantas antes de instalar el cultivo, aplicar un insecticida sistémico, en etapas muy tempranas del cultivo, estas fueron las dos aplicaciones únicas que hicimos de insecticida. Es un producto que se llama Boliaflexi, se aplicó al plantín, y después por riego, y fue la última aplicación el 16 de diciembre. ¿Esto por qué es? Porque sabemos que hay riesgos. Nosotros en el cultivo anterior, fuimos la primera en la terminación de Feminimirus en Tomate, en esta zona de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto por qué? Por el ataque de Benicia Tabasi que tuvimos. Nosotros tenemos un invernáculo, si bien estamos lejos de La Plata, tenemos un invernáculo al lado, donde hay hidroponia todo el año, y otro invernáculo al lado, donde hay ornamentales todo el año. Por lo tanto, tenemos Benicia Tabasi casi todo el año. Bueno, hace, no sé, un par de años que empezamos a tener Benicia Tabasi en los invernaderos. Y eso es una mosca blanca que transmite virus, transmite Geminivirus. Entonces, en Tomate anterior, nosotros mandamos a analizar las plantas que se veían con un síntoma diferente, y tuvimos una detección de Geminivirus. Entonces, bueno, sabemos que no podemos tener tanta mosca blanca en el cultivo. Por eso hicimos esas dos aplicaciones. Después hice una aplicación con oxicloro de cobre, que es una aplicación que se hace para la prevención del cancro bacteriano. Y fueron esas tres aplicaciones así preventivas. Y después, bueno, otra estrategia es promover la presencia de enemigos naturales. Hemos empezado a usar flores en el invernáculo, porque sabemos que las flores ayudan mucho a atraer enemigos naturales. Hay una investigadora en Tancancordia que tiene hecho mucho trabajo con el uso del aliso. El aliso atrae a muchos enemigos naturales y ella ha hecho cultivos también de lechugas sin usar plaguicidas, con una presencia importante de aliso. Esto en Cuba, que hay toda una cultura de control biológico, ellos lo denominan crear una matriz circundante propicia para control biológico. O sea, una matriz circundante que significa tener una cantidad de flores que provean éctar y que atraigan a los enemigos naturales. Esa matriz circundante, si no la planificamos, no la tenemos. Eso es lo interesante. Esta planta de aliso, si nosotros la quisiéramos comprar, salen 16 pesos cada una. Por eso el profesional que quiere usar este tipo de tecnología va a tener que planificar a ver cuánto va a sembrar el aliso para tener tantos plantines de aliso o de las flores que quiera tener. Porque realmente funciona como atractor atrayente de enemigos naturales y polinizadores, que también otra cosa que aprendí, que no solamente las abejas y los bombos son polinizadores, también hay pequeños polinizadores que ayudan, que el aliso los atrae y ayudan en el cultivo. Bueno, acá tenemos una transparencia que nos ha prestado Romina Peralta. A ver, Romina va a levantar la mano por donde ha hecho una tesis con nosotros y donde ella también ha encontrado que hay otros enemigos naturales que nosotros nos podemos atraer que están alrededor de la raíz. O sea, la raíz tiene a pocos milímetros de los pelos absorbentes un ambiente muy diferente al suelo. En esos escasos milímetros hay exudados, hay una cantidad de compuestos que atraen a muchos microorganismos. Por lo tanto, ese ambiente es muy diferente al resto. Y en ese ambiente es donde se juega la sanidad del cultivo. Por eso es importante. Ese ambiente, bueno, Romina ha hecho una tesis y ha encontrado que en los tratamientos nuestros es diferente el testigo a el de los tratamientos. Bueno, en ese ambiente que rodea la raíz hay una cantidad de bacterias, de hongos benéficos que, bueno, en este caso a través de la técnica esta de bioensayo que en los papers se llama de microcosmos se ha, Romina hizo estudios entonces encontró que hay una cantidad de artinomisetos de bacterias mucho más importante que en el solarizado, ¿ven? Este es el solarizado y este es el biosolarizado. Y el testigo tiene más fusarium, ¿ven? Allá a la derecha está el testigo es el que tiene más patógenos. En cambio, en las otras parcelas hay más variedad de microorganismos. Bueno, también encontró que hay más hongos en el testigo que en el resto de las parcelas fíjense que la solarización las solarizaciones donde hay menos hongos después sigue la biosolarización y después el testigo. Y la buena noticia es que la mitad de esos hongos son tricodermas o sea, la mitad de los hongos que están en el artesoplano que es la zona del suelo cercana a la raíz son tricodermas que son hongos benéficos. Así que bueno también encontró actinomicetes más actinomicetes en el testigo que en el biosolarizado y en el solarizado los actinomicetes también son microorganismos benéficos son bacterias que forman una especie de hifa pero son microorganismos benéficos. Bueno, nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con productores en Zárate hemos tenido muy buen control de nematos con un productor que se llama Néstor Paulinelli que es como un campeón de la horticultura es una persona muy sabia si ustedes lo quieren ir a visitar donde bueno también acá en los trabajos que se hacen en el laboratorio hemos encontrado que la solarización eliminó gran parte de los hongos y gran parte de los hongos patógenos. También en Escobar hicimos experiencias un día si tienen tiempo les voy a hacer escuchar los videos de los doctores que están muy buenos los productores quedaban muy contentos tuvieron cultivos sanos sin usar tantos planicidas y sobre todo bueno en ese el productor este él quería controlar la ortiga porque tenía problema con la ortiga. Bueno nosotros redoblamos la apuesta este año y empezamos a usar nuestras tecnologías empezamos a aplicar trampas de feromona la la feromona está acá en una cápsula se cambia cada 40 días que no sé Gonzalo quería explicar un poco cómo funciona la trampa esta si yo lo que no estoy seguro cuánta cuánta está hay 4 por pusimos 6 en 400 metros cuadrados bueno si bueno trae machos de de tuta absoluta esa es la feromona que usan es la de la hembra sintetizada no si yo sé que atrae los machos y que bueno no tuvimos no tuvimos daño de polilla fue increíble no tuvimos daño de polilla el principio es el mismo que el de las otras de feromona en general que atraer y matar o atraer para monitorear estas son para control las trampas estas en este caso no hubo no hubo daño de polilla y nosotros como les conté no usamos más ningún insecticida la última vez que se usó fue en diciembre y después solamente se usó el extracto de melaleuca ternifolia en dos ocasiones con mezclado con fungicida y después sin fungicida el extracto solo y solamente la mitad de las parcelas o sea hubo parcelas que no tenían nada y estas son las caídas de adultos de polilla pero no tuvimos daño de polilla en el